Joaquín Soria a cerrar el encuentro, 2-2 estaban, Domonic Brown, patazo elevado, Elvis Andrus tiene dominio y Elvis Andrus hace el out, buen primer out para Soria. Jason Nix se iba ponchado después, Soria una entrada lanzada y vendría Adrián Beltré con esta línea a traer a Chin Tzu Cho y con eso a dejar a los Phillies en el terreno.